¿No se acuerda de mí? Soy Kellen. Pasé un verano aquí hace bastantes años en la casa de sus vecinos, Eva y Alaric. Se...se llama Ero. Y yo...Manuel. ¿Están callados estos chiquillos? No...no habla desde que ha movido su madre. Vamos, Manuel. Hijo, vamos. Tranquilo. No pasa nada. La vida como es. Ustedes por aquí después de tanto tiempo. No pasa nada. 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 No pasa nada.